Bienvenidos al curso de Alemán Básico en su modalidad online del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, QUID de la UNED. Vamos a explicaros rápidamente el funcionamiento del curso virtual. Habréis accedido a través de este icono y por lo tanto estáis viendo este videotutorial. A continuación tenéis las preguntas más frecuentes que os aconsejamos leáis de forma detenida porque tenéis explicadas las dudas que probablemente tengáis relacionadas con las herramientas, el acceso a los contenidos, cómo se os va a evaluar, qué diferentes actividades podéis realizar y demás. Bien, a continuación accedéis al Learn Calendar. Os aconsejamos que vayáis aquí arriba a la vista por mes porque iréis viendo que hemos insertado un cronograma de un estudio sugerido. En concreto sugerimos una lección por semana. Si vamos a noviembre veréis que los martes comenzaríamos siempre con una nueva lección. Veréis también que cada módulo consta de tres lecciones. Al final de ese periodo de tres lecciones o tres semanas finaliza el plazo de entrega a través de esta plataforma de las tareas tanto orales como escritas que os vamos a ir proponiendo. De acuerdo, pues continuaremos entonces a una parte fundamental en vuestro trabajo de ayuda a vuestro aprendizaje que son los foros. Tenéis el foro del coordinador para consultar cualquier cuestión relacionada con fechas de exámenes, materiales, bibliografía, lecturas, etc. Se lo dirigís a través de este foro. A continuación el foro de estudiantes, Student and Forum, donde os podéis comunicar entre vosotros si este no está tutorizado. Un foro muy importante es el foro principal o Hauptforum, donde veréis que comenzamos con la bienvenida, luego también hemos enviado un mensaje con el Arbeitskalender resumido para que lo tengáis siempre a mano. Por si no sabéis por qué lección estudiar. Luego, bueno, pues aquí iremos también indicándoos, por ejemplo, os hemos enviado también las soluciones al coursebook, porque ya sabéis que tenéis que ir trabajándolo por semana de forma autónoma y las soluciones os van a ayudar a ello. A continuación tenéis el Grammatic und Vocabular Forum, donde os vamos a ir enviando para cada módulo una serie de vídeos, resúmenes gramaticales, que ya sabéis que ya lo hacíamos en el nivel A1, que son muy breves, pero que os van a ayudar a sentar la gramática alemana y también material adicional. Aquí nos podéis preguntar cualquier cuestión relacionada con gramática y con vocabulario. Y tenéis un foro en este nivel A2 que se llama Kichkochenes Deutsch. Bien, a este foro es al que tenéis que ir remitiendo las tareas de interacción oral. En primer lugar tenéis un mensaje donde os damos recursos para practicar la pronunciación, justificamos o explicamos por qué un Kichkochenes Fugum y también os vamos a explicar, por ejemplo, ya tenéis aquí para enviar la tarea del módulo 1, ¿no? Y tenéis un ejemplo mío realizado con Bokaru. También os explicamos cuáles son las herramientas con las que podéis hacer grabaciones, podéis utilizar la aplicación que queráis, pero nosotros aconsejamos siempre gratuitas y que sabemos que funcionan normalmente. Bokaru es una, irlo probando, un mp3 normal. Si queréis, preferís trabajar con avatares, tenéis Telagami, que también es gratuito y muy fácil. Y Boki también, que es un clásico ya entre nosotros. Bien, este será el foro Kichkochenes Forum para practicar el alemán hablado. A continuación tenéis el siguiente icono, que son Aufgaben, donde vais a ir encontrando las tareas sugeridas para cada uno de los módulos. De momento no hay ninguna, pero en cuanto comenceis con el módulo 1 tendréis ya las dos tareas, la schriftliche y la mündliche Aufgaben. A través de estos dos iconos se accede en primer lugar a la web conferencia, porque mantendremos regularmente, las iremos avisando y poniendo en el Lean Calenda. Sabemos que son eventos síncronos, perdón, por lo tanto hay personas a las que no les es fácil asistir, por ello las grabamos y a través de este icono podréis acceder a las grabaciones de estos eventos síncronos o web conferencias. En Lightfaden accedéis a la guía del nivel, del curso. Y aquí tenéis un icono para consultar Let's Deprüfungen o exámenes pasados, donde el coordinador subirá este tipo de pruebas para que podáis ir viendo. Pero a través de este icono, Fertiglos Direction Course Inhalt, donde vais a acceder a unas ayudas para cada uno de los módulos. Veis que ya tenéis el módulo 1 y podéis acceder a él. Según vayamos avanzando en el curso irán apareciendo secuencialmente los siguientes módulos. En total hay 8 módulos a lo largo de este curso. Si accedéis al módulo 1, veréis que en todos va a ser lo mismo. Tenéis en primer lugar el Arbeitsplan o plan de trabajo, donde os explicamos cómo debéis trabajar en este primer módulo, qué vídeos, resúmenes gramaticales os aconsejamos, en este caso que repaséis del nivel a 1. Y también siempre incluimos un enlace a la aplicación de Quizlet, donde podréis repasar los recursos comunicativos más relevantes que habéis trabajado en el módulo. Quizlet es una aplicación también gratuita, donde, por ejemplo, si accedemos aquí, es más fácil. Con un ejemplo, podéis ir a las típicas flashcards y jugar, por ejemplo, y hacer juegos de asociaciones. O podéis simplemente aprender, comenzar, tenéis tipo test. Y bueno, aquí, veis, aquí tenemos la primera ronda con una serie de ejercicios de asociaciones. También podéis escribir, os dictarán los recursos, repasar ortografía, pruebas y demás. Bien, os recomendamos que hagáis el repaso con esta aplicación. Y finalmente, Interacción, donde también podéis acceder a través del segundo menú, este superior, donde os especificamos las dos tareas, una de interacción oral y una de interacción escrita propuestas para ese módulo. También tenéis aquí de nuevo explicados los recursos que os aconsejamos para las tareas de interacción oral. Cualquier cuestión al respecto, nos la planteáis, por favor, en el foro correspondiente. Por cada módulo, además, tenéis la posibilidad de realizar un test de autoevaluación, como este. Aquí tendréis, bueno, diferentes cuestiones que rellenar, también realizar frases, ejercicios de huecos, de asociaciones y también pequeños textos que leer y contestar a preguntas. Bien, esto es el apoyo. Y aquí, finalmente, tenéis la checklist, donde podéis ir comprobando vosotros mismos qué actividades habéis ido realizando antes de pasar al módulo siguiente, ¿no? Un poco para ayudaros en vuestro aprendizaje. ¿De acuerdo? Pues, hasta aquí el curso virtual. Esperamos que cualquier cuestión que tengáis al respecto, nos la planteéis a través del foro correspondiente, el Hauptforum o el Grammaticforum. Y bienvenidos al curso. Willkommen im Kurs. Auf Wiedersehen. Bis bald. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!